Para que lo goce mi Ecuador y el mundo entero, les canta Jimena Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera, para escribir una carta a mi negro más querido Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera, para escribir una carta a mi negro más querido Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera, para escribir una carta a mi negro más querido Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera, para escribir una carta a mi negro más querido Para que lo barren allá en los Estados Unidos, España, Italia, gózalo negrito Ay corazoncito no te desesperes, algún día nos veremos Ay corazoncito no te desesperes, algún día nos veremos Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera, para escribir una carta a mi negro más querido Papel de plata quisiera, para escribir una carta a mi negro más querido Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera, para escribir una carta a mi negro más querido Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera Para escribir una carta a mi negro más querido Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera Para escribir una carta a mi negro más querido Ay corazoncito no te desesperes Algún día nos veremos Ay corazoncito no te desesperes Algún día nos veremos Y báilalo con Jiménez Este día yo quiero tomar, esta noche si quiero llorar Olvídame de tus besos benditos Olvídate, olvídate, olvídate que un día te quise Olvídate, olvídate, olvídate que un día te quise No sufriré Olvídate, olvídate que un día te quise 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 Parece que las tardes adivinaran mis sentimientos Y hay voces de campanas que hasta conmueven con tu lamento Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Parece que las tardes adivinaran mis sentimientos Y hay voces de campanas que hasta conmueven con tu lamento Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto